Pues buenas tardes, soy Traxum y ser bienvenidos a un diario de desarrollo de la expansión de Dharma, en este caso que es el nuevo DLC de Euroconer Series Q4. Si recordáis el diario de desarrollo anterior que vimos, estuvimos hablando del recuerdo del sistema de políticas. Y en ese mismo diario de desarrollo venía información sobre uno de los añadidos del DLC. Es un diario de desarrollo un poco farragoso y como era muy extenso quise dividirlo en dos partes. Y tenía previsto publicar esto bastante antes, la verdad, pero bueno, ha sido un fin de semana un poco complicado. De hecho, no sé si lo notaréis, pero estoy quemado como un desgracio. A ver, bueno, es que no os puedo enseñar, pero vamos, la diferencia entre cuello, resto del cuerpo, y brazo, resto del cuerpo, es bastante abismal. Parezco un jefe de guerra pache, básicamente, de lo rojo que estoy. En fin, es un diario centrado en las compañías comerciales que creo que no se tocaban desde World of Nations, y habían quedado un poquito desconectadas del resto del juego, o sea, no me parece que fuese algo muy útil. Creo que la gente en sí las hacía por hacer, porque, bueno, daban dinero y tal, pero creo que tenían mucho desarrollo. Y, bueno, básicamente, la idea, en general, es que ahora vamos a poder invertir en ellas. Y invertir no me refiero a invertir un poco el dinero concreto que queramos, sino que hay que hacer grandes inversiones para obtener beneficios que van a ser bastante buenos a la larga. En cualquier caso, es una buena posibilidad que nos permitan hacerlo, y en la imagen ponen el ejemplo de hacerlo con Aragón en la India. Como aragones, personalmente, esto me emociona, pero me preocupa un poco ver Aragón en la India, ¿no? Pero, bueno, coña esa parte, vemos aquí, si echéis un vistazo, que efectivamente hay aquí un nivel de ciudadanía aragonesa, no ciudadanía para las poblaciones, sino sería algo así como una especie de civilización, de exportación de lo que hay en Europa, ¿no? Como es el juego en general, básicamente. Y que, efectivamente, aquí hay inversiones de la compañía comercial, que tendremos que invertir nosotros, efectivamente. Y son edificios los que, a cambio de un dinero, pues nos obtendremos varios monos. Entonces, no nos vamos a ver enteros porque son bastantes, y bueno, más o menos la idea es que os quedéis con esto. En fin, vamos a sumergirnos en esto, ya digo que creo que me he explicado un poco, en general, lo que trataba el diario Desarrollo. Y ahora nos vamos a sumergir ya en lo más farragoso del asunto. Entonces, es una nueva función de Dharma que se llama las compañías comerciales Charter, ¿vale? He estado buscando una traducción de Charter y creo que no existe, o sea, en España parece que se llaman empresas Charter. No sé qué narices son, pero bueno, de algún modo llegan al Europa Universalis. Entonces, ¿podría un país de la India ceder una provincia a una potencia europea a cambio de oro? Pues ahora lo va a poder hacer. Sin necesidad de conquista, podremos adquirir una provincia de las zonas en las que había compañías comerciales a cambio de oro. Bueno, dice, hemos tenido desde Wealth of Nations la posibilidad de crear compañías comerciales en regiones especiales del mundo. Bueno, que las compañías nunca llegaron a cubrir la interacción que tenías entre las diversas compañías y los gobernantes locales del área y que las interacciones locales entre Europa y la India eran de comercio, excepto Portugal, ¿no? Todos comerciaron con ellos, salvo Portugal que se dedicó a, bueno, a intentar conquistar un poquito aquello. Entonces, siempre hemos buscado una forma en la que los europeos y los indios puedan beneficiarse de la presencia de otros. Así que al fin la tenemos. Así que ahora, cuando los europeos hayan establecido una compañía comercial, podremos invertir en ellas a través de la construcción. Podemos hacer 10 inversiones por área en las que tengamos una compañía presente. Y podemos construir 5 especiales por charter, por región, entiendo. No son especialmente baratas, ya que las más baratas cuestan 300. Su mejora son 600 y las especiales cuestan 1000 lucrados. En late no es nada que cueste mucho ganar, pero bueno, especialmente en 1500 va a ser difícil sacar esto. Así que cualquiera que quiera explotar las riquezas del lejano oriente va a tener que invertir en gran cantidad sus recursos en la zona, en la región. Así que los efectos de estas inversiones te harán unos beneficios que son bastante poderosos a la largo. Y también van en función de la cantidad, del porcentaje de la región que controlemos. O el porcentaje no en concreto, sino... Pero bueno, cuanta más región controlemos, mayores van a ser los beneficios. Una pequeña nota es que estas inversiones no se acumulan con las inversiones de otras naciones. Es decir, si tenemos el sudeste de la India repartido entre Inglaterra y Aragón, porque Inglaterra ha invertido en la zona, no va a tener parte de ese beneficio Aragón. Sino que lo que tenga cada nación va a ir por un lado. Y bueno, aquí está la lista, ¿vale? Voy a mencionar algunos, no vamos a mencionarlos todos, pero para que nos hagamos una idea. El cuartel local cuesta 300 ducados y nos da un 15% de defensividad, un 25% de límite de recursos para las provincias en nuestra zona comercial. Cuarteles permanentes cuestan 600 ducados, no se descuentan los 300 primeros, sino que serían 300 y otros 600. Es una mejora de los cuarteles locales, nos da ahora un 30% de defensividad, un 50% de límite de recursos. Y la oficina de los oficiales, 1000 ducados, se puede tener solo uno por compañía comercial y te da más 5 de límite de tropas por cada provincia que tengamos. Entiendo, ¿no? 5 de límite de tropas es bastante bestia. Ah, bueno, pero eso se puede tener uno, ¿no? Entonces está bastante bien. Bueno, el warehouse sería como, yo que sé, el silo de la compañía, 300 ducados, más 2 de poder local para cada una de tus provincias de la compañía, más 25% de eficiencia de producción en el área completa, la mejora sería más 4 de poder comercial para cada provincia, más 5, 50% de eficiencia de producción, bastante bestia. Y el último, mejora el almiraztazgo. ¿Almiraztazgo sería? Bueno, no sé. Eso se puede tener uno y más 5 el límite de fuerzas navales. En fin, hay diferentes mejoras más. Os voy a dejar el diario de desarrollo en los comentarios por si le queréis echar un vistazo a la totalidad. De todos modos, lo más fácil es que cambie alguno de cara al lanzamiento de la expansión, que ya pinta bastante avanzada. Yo creo que esta será la siguiente que se lance de las que están en desarrollo. Y poquito más. Esta era la idea. Quizá ha sido menos complicado de lo que esperaba en un principio, pero bueno. En fin, chicos, espero que os haya resultado de utilidad. Os voy a dejar esto por los comentarios, ya digo. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.